¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¡Los voy a poner en la descripción! Ya sé que ciento y pico personas se rieron de cómo me morí, se burlaron de mí y de cómo me olí la pega, pero bueno, fue un video muy especial. Me reí un montón grabándolo y me reí mucho más cuando lo subí y vi los comentarios de la gente. Pero bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver si podemos recuperar algo de lo perdido, porque mire, estamos en la mierda más absoluta ahora mismo. Un sombrerito de chef, algo es algo. Vamos a intentar recuperar un poco lo que teníamos. Digo, no vamos a poder recuperar todo, pero con algo que tengamos para defender no es algo. Vamos a abrir todo esto a ver si conseguimos un poco de comida que esté decente, vaya. Porque no parece que haya tampoco... ¡Dame a chequear si el micrófono está funcionando! Es que a veces se me desconecta y me quedo hablando solo y no es gracioso. No, eso está muy baja calidad, no nos sirve y además no sube la infección. Así que... Vamos a ver si podemos... Es que ¿para qué? ¿Para este camino? Si lo seguimos para acá... No tenemos prácticamente nada muy cerca, lo único que podríamos intentar ir sería a esta granja. Me gustaría ir a esa granja, hombre. Vamos a ver si podemos llegar allá, porque en la granja casi siempre hay bastante comida y hay bastantes objetos. Vamos, quieto. Ahí está. Ya no me voy a oler la pega, tranquilo, ya eso lo entendí. Mierda. Vamos para allá, duérmete. Uh, tiene gasolina. Vámonos de aquí, vámonos. Vámonos de aquí, muerto. Muerto, muerto. Tenemos 17 de gasolina, no es prácticamente nada, pero bueno. Esto nos debería dar lo suficiente como para llegar o al menos salir del pueblo y mantenernos bastante alejados. Pues cierto, cambié la tarjeta gráfica por una mejor y ahora sí que... Y ahora sí que vamos, uff. Bueno, acá. No, 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 no. Reversa. Vámonos. Muy bien. Vámonos de aquí. Y me imagino que la carretera es hacia allá. Esa es, ¿no? ¿Por aquí? Sí, 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 sí. Vamos por aquí. Tenemos 13 de gasolina, ¿no? Uy, 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 uy. El popping, el popping sale al ataque. Vamos a ver qué encontramos en la granjita. Se supone que la granja está por aquí, ¿no? ¿Dónde está la granja? Sí, para acá. Uff. Vamos a dar un poquito de reversa y nos metemos. Bueno, mi intención, pues, hombre, no tengo el tanque de gasolina y no creo que haya aquí. Pero por lo menos ver si podemos recuperar, aunque sea un arma o algo así. Aquí hay bastantes zombies, pero hay bastantes recursos que nos pueden servir para recuperarnos un poquito del sufrimiento del anterior capítulo. Vamos a ver si... Uff, nos detenemos por aquí. Salte, salte, bájate. Vamos a subir el saltín. Y además podemos ver si conseguimos... Y me dio. Ver si conseguimos un poco de ropa. Un poco de ropa no a mochila o algo así. Nos vendría muy, muy, muy bien. Esa es una granja ya mucho más grande. Mira, mira, mira. ¿Ven lo que digo? Quizás no sea prácticamente la mejor, pero... Oye, que alguito podemos sacar de este. Y tenemos cinco balas que bombe. Matamos este y ahora atraeremos a los demás. Pero aquí tenemos un Hatham que lo vamos a coger. Y matamos este aquí. ¿Por qué aguanta? Yo me quisiera entender por qué... Este aguanta siempre. Tantos disparos. La verdad es que yo no lo entiendo. Vamos a ver. Pero yo, mo' loco, te gastaste la pala, hombre, ve. Ah, sería así. Hay que gastar cositas para tener más cositas. Además tenemos esta. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Ah, pues qué bien, ¿no? Esto está en... Esto está en diez, así que probablemente lo que haga... Venimos aquí. Venga al... A esto exactamente. Y ahora como se... Bueno, esto es fácil de saber. Vamos a venir al inventario. En un momento. Tiramos la que está en mejor condición al piso. Y venimos aquí. Inventario. Crasteo. Y ahora cogemos esta. Que está mucho mejor. Que tiene todas las balas, por cierto. Y yo... Hombre, podríamos reparar... Un par de cositas, pero nada mejor. Y no tenemos el blowtorch para arreglar el arma. Así que podemos coger... Esto. Que nos viene muy bien. Crastearnos un par de cositas. Que siempre viene bien. Mira. Oh, con... Con dos de metal podemos hacer un... Para arreglarnos y nos rompemos la pierna. Bueno, no está tan mal. Tenemos esto y tenemos el saltén. Por el momento vamos a seguir usando el saltén. Lo que sí vamos a hacer... Vamos a ver si podemos subirnos... Aquí para subirnos la vida un poquito. Que siempre viene bien. El crafteo no me interesa mucho. Por lo menos... Pero me interesa también... La agricultura. Me interesa también... Vitalidad... Para recuperar vida más rápido. Eso viene muy bien. Yo creo que ya con esto... Está bien. Tenemos un arco. Oye. Un arco silencioso siempre viene bien para matar gente. Aunque no hay nadie aquí conmigo. Pero bueno. Eso es. Eso es. No, nos falta uno. Pero bueno. Conseguimos un par de cositas ya. Mira, mira, mira. Mira, mira. Lo que hacemos es que venimos aquí. Esta tiene menos calidad. Venimos aquí. La ponemos aquí. Ponemos esta aquí. Es una sola bala, por favor. Bueno, vamos a... Quitarle todas las balas. Y las dejamos aquí en el piso tirada. Vente. Suelta. Ahí. Y estas nos las ponemos aquí. Perfecto. Mucho mejor. Tenemos nueve balas ahora. No es demasiado. Pero vamos a intentar guardarlas. Por si acaso tenemos algún problema... Más grande. Escuché un zombie, pero no lo veo. Ah, míralo ahí. ¿Vamos? Muy bien. Poco a poco le voy cogiendo el timing otra vez a... Uh... Esto puede ser muy, muy, muy bueno para mejoras en la casa y todo eso. Mira, tenemos más balas. Así que supongo yo... ¿Por qué no podemos coger las balas? Ahora sí. Supongo yo que ahora podremos castearnos. Exactamente. Un par de balas más que siempre vienen bien. Ahora mismo tenemos suficientes balas en la arma. Como que para estar suficientemente tranquilos. Así que por el momento... Mira, mira. Tenemos semillas de... Semillas de trigo. Semillas de... De lo otro. Creo que probablemente nos podamos hacer alguito aquí en este campo. No sé. Podríamos intentar al menos... ¿Qué creen? Sembrar alguito aquí. Un par de semillitas. Puede que sirva bastante bien. ¿No creen? Yo lo voy a sembrar por si acaso. Hostia, como crece, ¿no? O al menos empezaron ya crecidas. Por aquí. Y se supone... Están creciendo. Muy bien. Crecería más rápido en un planter. Pero como no tengo para hacerlo... Lo olvidamos. No tenemos prácticamente nada. Uh, un poquito de agua. Muy bien. Nos viene bien. Un cuchillo de cocina. Que eso también nos viene... Hostia. Ahí está. Perfecto. Uh, pantalones. Perfecto. Un abrigo. Viene bien. Un brastrillo. Una semilla de tomate. Uh. Esto vamos a craftearlo entonces. Crafteo. Ropa. Importante siempre craftear esto. Porque esto nos da la vida realmente. Y esto nos da tanto espacio. Que podemos hacer muchas cositas. Exactamente. Y así. El dressing siempre viene bien para curarnos. Y es necesario. Eh... Nada. Ya saben. Esto es prácticamente lo mismo. Lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero es para asegurarme que tenga... Más semillas. Que hay más ropa. Importante también. ¿Por qué no lo puedo coger ahora? Inventario. Hmm. Estamos llenos. Vamos a ver si poniéndole esto por aquí. Ahora sí. Muy bien. Cogemos. Y crafteamos aquí. Podemos hacernos dos. Con esto no hacemos otro. Ahí tenemos suficiente parte de... Aquí podemos hacer un tipo... Un tipo campo para esto. Para el... ¿Está creciendo? Sí, está creciendo. Uh, está creciendo. Uno es más rápido que otro. Pero está creciendo. Vamos a venir aquí con las semillitas. Y vamos a poner... Sembrar las que nos quedan por aquí. Recuerdo cuando salió la primera versión del juego. Eh, que plantar era prácticamente todo lo que podías hacer. Recuerdo, a ver... Eh, recuerdo por lo menos plantar. Vamos a ver si... ¿Dónde está la agricultura? Vamos a subir esto. Ahí, perfecto. Ahora debería crecer un poquito más rápido. Y eso es lo que importa. Eh, ya sabemos que tenemos... Eh, un pequeño campo de... Vamos a ver el mapa un momento. Ya sabemos que tenemos un pequeño campo de cultivos aquí. Mi intención sería hacer algo... Un tipo ruta entre... Esta zona de aquí. La base militar obviamente me da el loot. Podemos usar la granja para tener... Eh, para tener cultivos... Podemos usar esto para otra cosa. Y podemos usar esto para nuestra casa. Así tenemos un poco que movernos de... De un sitio a otro para buscar cositas. Y no se nos hace tan aburrido todo el trabajo. Vamos por 14. Esto va por 12. Esto va por 22. Y va por 20. Muy bien. Pues... Vamos a ver si nos queda algo por verificar. Yo creo que nos queda por subir ahí arriba. Y no hay prácticamente nada más. Digo, no recuerdo si subí aquí arriba. Eh, sí, sí, sí. Aquí conseguí algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos también la sierra mecánica. La sierra que esa nos va a dar la vida realmente. Tenemos esta que ya la dejamos ahí. Aquí adentro teníamos algo y ya la cogimos. Aquí cogimos. Y aquí cogimos. Ok, ya visitamos esta área. Vamos a mostrarles un poquito qué tal. Esto con... Si te subes todo el poder al máximo. Eh, uf. Das bastante fuerza. Eh, mira. Esta agua está buena. Así que nos la vamos a tomar. Porque al subirnos el agua. Podemos subir un poquito. Necesitamos comernos algo. Es una pena que no tengamos nada de comer. Pero lo que sí podemos hacer. Es ponernos el vendaje. Que nos sube un poco esto. Y así quizás no baje tan rápido el hambre. Vamos a ver si... No había nada de comer aquí, ¿no? Vamos a tener que volver a la ciudad a por algo de comer. Probablemente. No vamos a encontrar nada de comer. Así que vamos a tener que ir a alguno de estos restaurantes de la ciudad. A conseguir un poco de comida. Y ven, eso es lo que digo del... Eso es lo que digo que... Que intento hacer... Que voy a intentar hacer en la serie. Tener diferentes zonas. Ya sé que los cultivos ya estarán, pero... No me voy a quedar en esa zona hasta que estén los cultivos. Porque si no sería aburrido. Y no quiero que los últimos 8 minutos del video... O sea, prácticamente ahí... Tranquilitos. Otra cosa que me pusieron en los comentarios también es... ¿Cuál era la IP? No es la IP porque estoy jugando en single player. Estoy jugando en mi mundo. En mi mapa. Tranquilo. Sin que nadie me mate. Sin que haya hackers. Ni admin troles. Ni nada de eso. Así que por el momento estoy jugando solo. Mira, estamos bastante cerca. Así que simplemente podemos dejar el carro por aquí. Dejamos aquí. Obviamente van a venir los zombies. Que siempre vienen. Que les encanta venir. Y de una vez así podemos farmear los... Balitas, un par de balas. Que siempre viene bien. Podemos farmear un poco de experiencia. Que siempre, siempre viene bien farmear la experiencia. Para cuando queremos subir de... Nivel. Tenemos un carro de policía aquí que tiene gasolina suficiente. Así que vamos a usar... Mira, tenemos shotgun, escopetas y todo eso. Así que por el momento vamos a traer zombies acá. ¡Hostia! No te bugues, no te bugues, no te bugues ahora. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, perfecto. ¡Uh! Balas de la cobra. Siempre vienen bien. Vamos a intentar coger... Hostia. Hay un zombie por aquí. Ahora este. No sé. Mira. Balas. La escopeta que siempre viene bien. Vamos a poner esto aquí. Venga, aquí ponte. Ah, es que tenemos el cuchillo. Vamos a soltar el cuchillo. O mejor, vamos a coger el cuchillo. Vamos a soltar esto. Vamos a poner... Este cuchillo aquí. ¡Mierda! Y vamos a coger la escopeta. Que siempre viene bien. Abrimos aquí. ¿Y qué tenemos? ¡Uy, uy, uy, uy! Una cobra que siempre viene bien. ¿Ven? Ya... Esto es lo que yo llamo loot. Ah, sí. Esto es la skin que tengo para la... Para la cobra. No es la gran cosa. Hostia. Madre mía. Lo crucé a Santo Domingo. Obviamente atraje a un montón de... De zombies. Pero hombre, me encanta hacer ruido. Y ahora también tenemos la... La glock. La cobra. Bueno, es una glock. Pero le dicen cobra. Así que lo que vamos a hacer... Vamos a... Vamos a ver si podemos conseguir... Un poco de comida. ¿Dónde estará el restaurante de aquí? Bueno, en el mall también hay bastante comida. Lo que sí vamos a hacer... Vamos a entrar a la tienda esta. ¿Podemos entrar? Ah, no. No está. Aquí. Lo que sí vamos a hacer es... Vamos a ponernos un vendaje de esto. Porque si no... Porque si no estamos en la mierda. Vamos a subirnos la vida completa. Porque en realidad... Simplemente podemos venir aquí. Venimos al crafteo otra vez. Y crafteamos lo que nos... Crafteamos un poco más de esto. Hacemos lo suficiente como para hacernos un... Y si no nos queda... Pues simplemente es... Buscar más cositas. Ponernos la ropa otra vez. Craftear y craftear y craftear. Hasta que tengamos suficiente para hacernos otro dressing. Que siempre vienen bien. No hay zombies por aquí. Así que estamos bien. Ya saben. Con esto... Más ropita. Más ropita. Y con esto vamos a recuperar... ¿Qué es esto? Una sombrilla. ¿Para qué demonios quiero una sombrilla yo? Eh... No, no, no. Tira la sombrilla esta para el demonio. ¿Para allá? Pues bien. ¿Para qué sirve la sombrilla, chicos? Si alguien sabe para qué sirve... Que me lo pongan en los comentarios. Porque me acabo de quedar tonto. Bueno, más tonto de lo normal. Esto es lo bueno de la ciudad. Que podemos venir a sitios como este. Y hacer un loot. Un looteo de ciudad. Pero más rico. Vamos a venir aquí. Está como bugueado, ¿no? Ah, que no tenemos espacio. Pues bueno. Mira, eso se resuelve rápido. Venimos aquí. Pa, 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 pa. Ahí está. Y podemos craftearnos casi dos más. Venimos aquí. Y con esto nos vamos a poder craftear. No, no podemos. Pero ya tenemos cuantos. ¿Cuántos dressing tenemos ahora mismo? Dos dressing y varias mejoras más. Así que estamos prácticamente muy bien. Necesitamos encontrar comida. Eso sí. Voy a apostar a que aquello es un sitio para comer. Perfecto. Mira. A las sombras, el sigilo, el asesino silencioso. Aquí esto es un... Esto es el doctor. No espero encontrar comida aquí. Pero bueno, hombre. Algo podríamos encontrar prácticamente, creo yo. No de comer. Pero por aquí hay un café. No, esto es del... Esto es de... Ven acá y yo. Ven que te parto. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde estaba el restaurante? Había un restaurante. Creo que era este, ¿no? Vamos a ver si encontramos algo de comer y ahí vamos dejando el video. Porque ya tenemos varias cositas. Ya sabemos que podemos ir a... Cuando necesitemos vamos a ir ahorita a buscar los cultivos. Podemos ir allí y buscar los cultivos y vamos a de una vez a subirnos la curación. Bueno, no podemos subirnos la curación todavía. Interesante. Vamos a subirnos el overkill para hacer más daño con melee, que siempre viene bien. Matar de un golpe es mucho mejor que matar... Mira, 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 mira. Ya le... Ah, pero esto es de tomar, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, sí, es una Coca-Cola. El sonidito, ¿ah? El sonidito. Uh, pero tenemos barra de energía que nos la vamos a comer. Uf, necesitamos... Esto no sirve para nada. Bueno, para semillas. Esto no sirve para nada. Vamos a intentar comernos todo lo que sea por encima de... ¿Qué es esto? Uh, esta Coca-Cola está en la mierda. Una lata de soda también. No tenemos nada de comer, ¿en serio? No hay nada de comer que valga la pena aquí. Pero nada. Bueno, un poco... Conseguimos... Bueno, aquí que hay... Un jugo... Bueno, aquí en la nevera no va a haber nada. Uh, una barra de granola. Esto ya... Puede ser mejor, puede ser mucho mejor. Pero obviamente mi intención es sobrevivir con esto hasta que podamos... Hostia. El trigo, cógelo. Vamos allí. Vamos, vamos, pégale. Y el golpe final. Uf. Vamos, vamos, vamos. Muerte. Muerte, coño. Muy bien. Pues ya con esto nos subimos la vida. Y ahora simplemente toca regresar allá, cosechar. Y seguir así cosechando y cosechando y cosechando. Hasta tener una plantación que nos dé suficiente comida para olvidarnos de la comida por un tiempo. Que siempre viene bien. También tenemos que buscar una machuila. Pero para eso la buscaremos por este lugar. Y todo eso. Así que nada chicos. Yo creo que vamos a dejar el capítulo más o menos por aquí. Hicimos bastantes cositas. Ya recuperamos prácticamente armas. De hecho estamos un poco mejor. Yo diría que la anterior best. Quizás perdimos un poco de la experiencia que teníamos. Que nos costó bastante. Pero oye. Recuperamos bastantes cositas. Que es lo importante. No recuperamos nuestras cosas. Pero en realidad. Tampoco es que la haya buscado. Así que. Yo creo que fue bastante importante lo que hicimos en el video de hoy. Vamos a tratar de ir rapidito. A ver si el cultivo ya está. Para mostrarlos. Vamos a ver si con un poquito de suerte. Llámese la ruta. Así que ya no vamos a tener problema. Aún. Aunque no lo crean. Aún no me sé los mapas. Puede sonar alguna tontería. Y aunque hay solamente tres. El Pei. Seattle. Y Yukon. Aún no me lo sé. Y aunque suene estúpido. Es la verdad. No me lo sé. Me confundo. Me pierdo en las calles. Y todo eso. Pero bueno. No importa. Vamos a dejar. Vamos a ver si. Oh. Exponiaron otra vez. Maldita sea. Bueno. Vamos a bajar aquí. Hostia. 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 Vamos a ver si con un poquito de suerte. Ahí está. Que. Que. Hostia. Ay que susto el carro me dio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quieto. 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 Uf. ¿Vieron esa monstruosidad que acabo de hacer? Las bajas que me he hecho. Mátalos ahí mismo. Perfecto. Ni se pudo mover. Vamos al campo. Vamos a buscar lo de nosotros. Los cultivos. Lo que no recuerdo es si los cultivos se pueden dañar. Yo creo que sí. Pero no estoy seguro. Ah. Todavía no han crecido. Ah. Este está a punto de crecer ya. Y ese también. Y no recuerdo si hay que estar cerca para que crezcan. Pero vamos a subirnos un poco más a... Lo de la agricultura se puede subir con 30. Vamos a ver si con esto ya aceleramos el proceso lo suficiente. Bueno nada chicos. Ya llegamos aquí. Nada. Lo que voy a hacer aquí voy a estar un ratito. Voy a cosechar un poco más. A ver si conseguimos hacer una plantación medianamente decente. Con esto que tenemos. Y con los otros minerales. Cositas vegetales que tenemos. Zanahoria. Más trigo y todo eso. Y vamos a ver si con eso podemos establecer un alguito de comida para los próximos videos. No tener que preocuparnos tanto por estar buscando comidas. Y empezar a buscar cositas más interesantes. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Saben que si les gustó les pueden dar like. Comentar y suscribirse si no lo están. Hasta el próximo video. Adiós.